Ven, ven, ya Dilo, ven otra vez Ven a embriagarme más Te quiero olvidar Ven, ven, ya Dilo, hazme olvidar Los dulces días de amor Te recuerdo, vos, vos Recuerdo, vos Loco estoy Al tomar Porque así no volverás Estoy mal Y lo sé No lo puedo ya evitar Dilo, ven Mezclate en mí Ahora que solo estoy Y qué triste está Mi corazón Loco estoy Al tomar Al tomar Porque así no volverás Estoy mal Y lo sé No lo puedo ya evitar Dilo, ven Mezclate en mí Mezclate en mí Mezclate en mí ¿Qué hay